¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Vorterix? Le decía a los chicos que... es uno de los temas que más me gusta tocar del último disco. Y sobre todo en la guitarra, y cantar la guitarra. Pero después que lo tocamos con los Ziporky no tengo ganas de cantar con Carlito y que Leandrito corra por allá. Por ahí, por ahí en Cosquín lo hacemos juntos. Andás a ver. Bueno, vamos a tocar... Ya que estaba Leandro por acá, vamos a tocar una canción dedicada a... Se la quiero dedicar a cuatro personas. Se la dedico a todos ustedes. Dedíquense al que quieran. Pero... Se quería dedicar a Luis Alberto Spinetta. A Gustavo Cerati. A Paulita del Corazón. Una amiga que se fue, que tenía tatuado con el brazo. Mereces... ¿Cómo era la frase de Gustavo? Mereces lo que piensas. ¿Cómo era? Mereces lo que sueñas. Ahí está. Porque me trabé ahí pensando en Paulita. Este... Y se lo quiero dedicar a... Finalizando esta dedicación a cuatro personas a Gabriel Ruiz Díaz. A ese gran momento que vivimos en los 20 años de la rock and pop, tocándolo con Z. Vamos a tocar para ustedes, señoras y señores, en esta maravillosa noche, con Leandrito acá de Sick Porky en el bajo, y con los Catupecu, y todos los espíritus que nombré aquí volando... Persiana Americana. Yo te prefiero... Fuera de foco... Inalcanzable... Yo te prefiero... Irreversible... Casi locamente... Tus ropas caen... Lentamente... Soy un espía... Un espectador... Y el ventilador... Desgarrándote... Sé que te excita a pensar... ¡Ay! ¡Difícil de creer! Difícil de creer... Creo que nunca lo podré saber... Solo así... Yo te veré... A través de mi versión americana... Es... Una condena agradable... El instante previo... Es como un desgaste... Una necesidad... Más que un deseo... Estás bien... Más que un deseo... No te llevo... Se necesita pensar Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Yo te veré A través de mi garcía de mi nada Que lo escuchen Paulina Que lo cantan fuerte Tus ropas Más fuerte Hasta donde Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Yo te veré Otra vez Lo que pueda, lo que pueda suceder No más de fuerzas para comprender Sólo así Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La diversión La diversión La diversión La diversión Alguna vez Alguna vez Lo que soñamos Hacernos todo el daño De una vez Gracias.